Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 crea una gran subasta en ayuda a Australia la recaudación va a ir destinada a cuatro organizaciones involucradas en la lucha contra el fuego y la recuperación animal y bueno, curiosamente es el mismo país donde se va a disputar en dos meses más la primera carrera de la temporada 2020 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020 una serie de incendios forestales que ocurrieron en Australia comenzaron a asolar todo lo que estaba a su paso hasta el punto de declararse estado de emergencia, no solo por perdidos sino por altas temperaturas alcanzadas y la sequía que dicha catástrofe lleva aparejada bueno, si bien la celebración de la próxima edición del Gran Premio de Australia no ha estado en peligro han sido numerosas las voces que han preguntado si la Fórmula 1 se iba a mantener ajena a este suceso la respuesta ha sido que no, eso sí ha hecho esperar bueno, como sabemos el Gran Circo ha decidido llevar a cabo una recaudación de fondos para cuatro grandes organizaciones Cruz Roja, Los Bomberos de Victoria, Fundación de Regeneración Rural y Regional y el WWF Australiano para la recuperación de vida silvestre y naturaleza para ello se apoyarán en una subasta en la que todo el mundo pueda participar y para la que han creado una serie de packs que el dinero no puede comprar bueno, desde prendas especiales firmadas por los pilotos incluyendo cascos hasta encuentros con diversos pilotos o personajes relevantes de distintas escuderías sin olvidar visitas a la sede de algunos de los equipos incluso la posibilidad de entrenar con la Renault Sport Academy o uno de sus paseos sobre la autoseguridad bueno, la subasta activa desde ahora se prolongará hasta el 9 de febrero 9 de febrero o el 16 de febrero dependiendo de los artículos todo ello a través de esta página web en el que dirige cuyo este enlace dirige a f1authentics.com y con esto me despido adiós, camifera, chao